¿Qué es el presidente de los grupos de interés? ¿Qué es el presidente de los que piensan que todo tiene que estar centralizado en Santiago? No voy a ser presidente de la polarización de los extremos, como tampoco voy a ser el presidente de los que insultan al que piensa distinto. Tampoco el presidente de los machistas, ni el presidente de los que justifican la violencia. No voy a ser el presidente de los que creen que en Chile hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Porque cuando te das cuenta del presidente que no quieres ser, te das cuenta del Chile que quieres construir. Millones comparten la esperanza de que hoy empiezo un nuevo ciclo, de que podemos romper el tironeo de izquierda y derecha y mover por fin a Chile hacia adelante. Si creen lo mismo, entonces sí, voy a ser presidente. Ayer se comenzó a viralizar este video de la campaña de Ignacio Briones. Un nuevo comienzo, aparte diciendo no voy a ser presidente de estos, de estos votos, de estos otros. Pero no tuvo problema el candidato en hacer alusión a otras personas, a Pamela Giles, a la diputada Giles, al candidato republicano Kast y al candidato comunista Jadue. ¿No habría sido más limpio simplemente presentar sus ideas? Hoy día la política requiere del golpe para el lado. Mire, este video tiene dos motivaciones centrales. Primero, me doy cuenta que hay una imagen mía, muchas veces desde el desconocimiento, y se entiende. Hay un conocimiento profundo. Y en este video lo que hago es reivindicar mis convicciones más profundas. ¿De quién soy yo? Y esto no es algo que salga ahora por la campaña. La verdad es lo que creo hace mucho tiempo. Yo soy muy nuevo en política, estoy hace un año y medio en esto, yo antes era profesor universitario. Pero tengo opiniones públicas porque he escrito muchas veces en columnas, en artículos. Lo que digo acá es lo que pienso. No me gustan los extremos, creo que para adelante necesitamos convocar al centro. Desde allí se construye avanza, se construye diálogo, lo que necesitamos. No me gusta que tengamos en Chile ciudadanos de primera y segunda categoría, tanto en lo social como en el tratamiento que damos en los derechos civiles a las parejas homosexuales, por ejemplo, vis-à-vis del resto. No me gusta que tengamos los chiles en la oportunidad. Yo soy convencido que tenemos que hacer reformas potentes en lo social para emparejar la cáncer. A mí me parece, dirá, claramente moral, como liberal que soy, tener un Chile donde todavía es muy cierto que el lugar donde tú asiste, determina fuertemente el lugar donde tú llegas. Y eso es coartar la libertad de las personas. Yo soy liberal porque creo en la libertad y porque creo profundamente por lo mismo en la dignidad. Entonces, el sentido de esto es, ¿en qué creen las subriones? ¿Cuál es su manifiesto político, su mirada? De forma tal de tener un conocimiento fuera del estereotipo asociado al que fue ministro de Hacienda, al que es economista. Es una visión más profunda respecto a mí y una esperanza profunda. O sea, usted nunca estuvo de acuerdo con el pacto con los republicanos, entonces. Mire, yo en lo personal nunca estuve de acuerdo, pero soy respetuoso de las decisiones institucionales, siempre. Uno es parte de un colectivo, uno juega solo. Y el colectivo político tomó esa decisión por las razones que valga. Yo, lo contrario a esa decisión, siempre lo he expresado. Pero uno cuando juega en equipo, a veces gana, a veces pierde. Como en todo equipo, en cualquier deporte, en cualquier agrupación. Nosotros hoy día nos levantamos, revisamos este material y decidimos ir a preguntarle al candidato Daniel Jaude su opinión respecto a su video. Esto es lo que le responde el candidato del Partido Comunista, candidato. Algo me han comentado, creo que la campaña de Briones habla de todo lo que él haría como presidente. El problema es que lo que él dice no se condice con lo que él hizo. Y uno es lo que hace, no lo que dice. Entonces, cuando fue ministro, hizo todo lo que dice que no va a hacer como presidente. Yo creo que ahí la gente finalmente termina desconfiando de aquellos que no muestran consistencia entre lo que se hace y lo que se dice. Y yo creo que finalmente, esto lo he repetido cientos de veces, uno es lo que hace, no lo que dice. Uno es lo que dice, aguanta para todo y el discurso aguanta para todo. Ahí estaban las declaraciones del candidato al Partido Comunista que parte diciendo uno es lo que hace, no lo que dice. Cuando usted fue ministro, todo lo que dice que no va a hacer como presidente, lo hizo. ¿Qué le parecen las declaraciones del candidato? ¿Qué le parecen las declaraciones del candidato al Partido Comunista? que la privada. Y tenemos un plan para eso. Sería ridículo que usted me dijera, ¿y por qué no lo hizo siendo ministro de Hacienda? No, claro. Es como que yo le dije a Claudio, porque yo creo que... Sí, yo creo que la crítica va más, candidato, y que también se repite en Twitter, y usted la ha contestado varias veces, pero se repite de cómo promete esto ahora cuando fue ministro de Hacienda, celebró el IFE de 65.000 pesos. Va por ahí, ¿eh? No, es que sabe que no, mire. Es que lo voy a contar con el debate del voto obligatorio, porque el voto obligatorio se parece bastante a Twitter. Lleva más bien a opinar a las posturas que son bien politizadas y bien radicalizadas. Y es una ruta de hacer que Twitter es Chile. No, por supuesto. Y lo digo por qué, porque como usted, como periodista, bien informado, saben perfectamente que el primer IFE de 65.000 pesos, cuando el propio Cornet le diga 75.000 pesos, duró un mes. Se fue el ministro Sitcher, y yo encabecé un acuerdo nacional, yo lo encabecé, por la oposición y los partidos de Chile Vamos, para llevar los 100.000 pesos. Esa es la realidad, ahí está, en junio. Y para aumentar lo mando 8 millones de personas. Entonces, cuando uno se queda con una mitad de la historia, está cayendo en el juego de Twitter. Yo lo que le puedo decir, que como ministro, uno no es muy potente, uno no es presidente de la República. Yo siento que te preocupes mucho, calme. La credibilidad es crucial. ¿Por qué el desencanto de la política? ¿Por qué la aprobación de apenas el 2% de los partidos políticos? A mí me lo dicen las personas en la calle. Yo le quiero decir que yo estoy en terreno, estoy en La Pintana, estoy en Quilicura, estuve en el mercado franco, en ayer, con el presidente de ORE. Y todos te dicen lo mismo. No les creo, porque me vienen a prometer, a prometer, a prometer, y luego no se cumple. Candidato, pero... Pero si hay algo que tengo, que me hace quizás ser súper fómer. Yo lo digo siempre, en mi mandamiento, nunca voy a prometer algo que no puedo hacer, nunca. Y quizás eso es más fómer. Respecto a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Usted dice, como ministro, no pude hacer cosas porque no era el presidente. Pero quiere ser presidente. Si fuera presidente, usted mandaría un proyecto de aumento del salario mínimo, como mandó el presidente Piñera, con un 3,2% de aumento, que lo sube a 337 mil pesos, y que lo amonona con el ingreso mínimo garantizado, con la asignación familiar, pero que en rigor, el salario mínimo, se mueve esto. ¿Usted haría eso, o se acercaría a los 500 mil pesos que pide la CUT? Nosotros vamos a hacer una cosa mucho mejor y mucho más audiciosa. A ver. Es que, en lugar de cargarle la mano a los pymes, porque usted sabe que el salario mínimo no lo paga el Estado, no lo paga el gobierno, no lo pagan los empleadores, ¿no es cierto? Y nosotros sí, está en el centro de nuestro puesto, en los nuestros cuatro ejes, el costo de la vía y el presupuesto familiar. ¿Cómo hacemos acciones desde el Estado para facilitar que las familias lleguen a fin de mes? En esta materia nosotros tenemos, voy a dar simplemente algunas ideas. Primero, un subsidio de transferencia directa del Estado que acompañe el sueldo de la persona, el Estado de la región. Una persona que hoy día gana el salario mínimo, con este aporte directo del Estado, solidario, aseguramos que tenga 400 mil pesos líquidos a fin de mes. Una persona que gana 400 mil líquidos, una persona que gana 400 mil pesos líquidos, va a quedar bastante cerca a los 500 mil. Esto cuesta alta plata, pero esto es una revolución de la política social, porque implica pasar del esquema de miles, cientos de programas pequeños, mal evaluados, donde la plata queda en el camino, a llevarla directamente a las personas, apoyando el empleo y el empleo formal, y apoyando también a las personas que se sacan la mugre, que hoy día sienten que no reciben nada del Estado. Segundo, esta propuesta viene acompañada de otras medidas que nosotros hemos planteado. Bajar el valor del transporte público a la mitad de todo Chile. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no gratis? ¿Por qué cuesta alta plata? Y acá hay que ser responsables. Esto se puede hacer. Ahí hemos planteado una fórmula de financiarlo. Y esto es algo que yo empecé como ministro, porque lo hicimos para la tercera edad. En todo Chile, llevémoslo a nivel de toda la población. Esto significa, a una persona que ocupa todos los días el transporte público, implica ahorrarse 20 mil pesos mensuales, 250 mil pesos al año. Por dos personas en esa familia, son 500 lucas al año que se las devolvemos a las personas. Y con eso, y otras medidas, vamos alivianando el presupuesto familiar. Pero lo cargamos con solidaridad, con recursos generales de la Nación, con impuestos que pagan alivianamente que en el margen. Me parece que eso es lo justo, en lugar de cargar la mano en los pilas. Señor Briones, la verdad es que lo que lo escucho, lo encuentro de ideas interesantísimas, estas transferencias directas, todo lo que habla. Pero, y yo entiendo que usted me dice, yo como ministro, no era responsable de las decisiones del presidente. Como presidente, la cosa es distinta. Pero, me está presentando un mundo totalmente distinto. O sea, si el presidente me hubiese obligado a representar intereses que van totalmente en contradicción a lo que yo pienso, siento, que es lo que le estoy escuchando ahora, yo pongo mi cargo a disposición. No sigo siendo ministro y no avanzo adelante presentando cosas con las cuales no comulgo. Hoy en día, usted me habla de transferencias directas, me habla de todo lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo y que no es lo que justamente el gobierno donde usted fue ministro fue lo que hizo con la gente. Ahora me dice, como presidente, yo lo voy a hacer. Pero yo no entiendo cómo hace un minuto no le golpeó la mesa al presidente, le dijo, lo siento, yo compadre, con estas cosas no puedo ir al parlamento, no puedo defender este tipo de ideas que son contrarios a lo que yo pienso, lo siento. Usted está equivocado ahí porque esa ruta se empezó. Usted recordará que en el año 2020 en abril aprobamos el ingreso mínimo garantizado. ¿De cuánto? Que es una primera etapa, pero la idea acá es hacerlo universal y ampliarlo. Pero esa primera piedra está. Segundo, en materia del transporte público, yo le decía, también empezamos, empezamos con los adultos mayores, ahora nos pilló la pandemia y los adultos mayores tenían que estar encerrados. Pero eso está ahí. Entonces la idea es, bajo ese mismo, sobre ese mismo principio, hacerlo mucho más ambicioso. Ahora, esto requiere, yo quiero ser súper honesto, súper responsable, no es de la noche en la mañana, porque esto es una revolución completa de la política social. Mire, si la política social hoy en día en Chile, ¿cuál es el drama que tiene? El drama que tiene es una política social que dice, mire, si usted pertenece al X por ciento, al 40 por ciento, 50 por ciento más vulnerable, recibe tal o cual ayuda, se pasó un poquito para arriba y lo pierde todo. Y a mí creo que me dicen las pobladoras en la pintada, es una cuestión que es bien dramática y tiene toda la razón. Mire, cuando vienen a ver mi casa, que es modesta, pero yo la tengo impregable, la tengo con azulejo, me castigan en el puntaje y premian a alguien que tiene una casa suja o que tiene un piso no tan pulvido como el de ella. Eso es justo. Entonces hay que modificar, por eso, hay que modificar el registro social de hogares que te dice o da cuenta de cómo tú vives o lo que tú tienes en cuanto a habitación, hogar, pero no da cuenta de las deudas que te arrastras porque dice, ¿tiene casa propia? Sí, tengo casa propia, pero en realidad propia no es, del banco, por 30 años más. O sea, hay todo un registro social de hogares que quizás no es la fotografía correcta de lo que está sucediendo con... Perdona, una sola precisión, perdona Ignacio, pero una sola precisión, pero eso tampoco es cierto porque el registro social de hogares que ciertamente es perfectible y ciertamente no puede expresar la política de hiperfocalización que implementó el gobierno de Piñera y tú como ministro, lo cierto es que es un instrumento bastante distinto a esta caricatura del piso pulido. El problema es que hay una hiperfocalización que excluyó a la clase media y lo que te quería preguntar, perdona, porque creo que al final esta cuestión es bien relevante porque sí tiene que ver con tu rol de ministro, yo comparto que no pueden haber privilegios y en Chile hay privilegios consolidados que son las exenciones tributarias completamente injustificadas y cuando había un amplio consenso en el país respecto de eliminar esas exenciones o buena parte de ellas, tú como ministro fuiste uno de los que guardó esa propuesta en el cajón y se mantuvieron las exenciones que benefician a los sectores de más altos ingresos que son los que debieron haber contribuido más en esta pandemia. No, pero es que exactamente al revés, alcalde, yo lo llamo a informarse para que tengamos... No, parece que está muy mal informado porque mire, yo le quiero decir que una de las primeras alocuciones públicas que yo tuve cuando llegué como ministro fue en la ENADE de enero del año 2020 y delante de los empresarios les dije que nosotros, y yo en particular, que iba a impulsar una agenda de exenciones tributarias porque yo le llamo privilegios tributarios, no exenciones, que son inadmisibles. Lo planteé en el acuerdo tributario a propósito de la reforma tributaria que me tocó liderar. ¿Sabes lo que me dijeron sus colegas? Me lo mandaron por una cabeza porque tal y igual que yo, ¿saben que no se avanza en esto desde esa década? Porque hay grupos de presión que capturan a los políticos de todos los colores. Y usted lo sabe. Y yo en cambio, y yo en cambio, perdón, voy a terminar. Solo quiero saber cuántas exenciones se modificaron ante su gestión. ¿Me deja terminar? Sí. Yo no solo impulso esto, sino que en plena pandemia trabajé durante todo el año con la OCDE y con el Fondo Monetario Internacional para que nos hiciera un trabajo detallado con nuestras exenciones tributarias las mejoras metodológicas. Porque acá era tan poca la importancia que le damos a este tema que nunca habían sido bien medidas. Nunca. Y no solo eso, luego de ese informe convoqué una comisión transversal de 18 colonistas del Frente Amplio hasta la UTI, donde llegaron un informe definitivo y yo como usted ha visto como ministro de Hacienda y como precandidato presidencial no me he cansado de impulsar esto. Lo tengo en mis propuestas, lo tengo medido y la única razón por la que no se avanza, ¿sabe cuál es? Los partidos políticos de todos los colores están tironeados. ¿Por quién? Por los camioneros, por los llamados pequeños mineros, por los agricultores. Mire, yo le quiero decir, alcalde, yo no sé en qué partido usted. Pero solo quiero saber si se ha presentado algún proyecto por parte de este gobierno y bajo su mandato de ministro de Hacienda que vaya en la línea de eliminar las exenciones porque esto de los grupos de interés y todos los partidos confunde. Alcalde, para hacer las cosas usted sabe, hay que hacerlas bien. Alcalde, para hacer las cosas hay que hacerlas bien, ¿cierto? Hay que estudiarlas, hay que publicarlas. Y esa rega está hecha. Me la jugué en cuerpo y arma para que estuviera hecha. Hoy día, depende del Ejecutivo y del Congreso que avancemos, pero avancemos en serio. ¿Del Ejecutivo? Esto yo lo he dicho públicamente. A mí me da rabia, me indigna que en Chile hay personas que tienen 300 departamentos de FL2, 300. ¿Y sabe cuánto caer el impuesto? Cero. Cero. Huevos. Indigna que haya supuestos pequeños camioneros que tributan por rentas presuntas, es decir, por lo que sus presiones que ganan. Es decir, la importancia es que la señora o el señor de la almacén de la esquina paga por lo que gana. Entonces, ¿sabe qué? Eliminemos estos privilegios que yo no me he cansado de insistir, voy a seguir insistiéndolos gatitemente, porque estos son privilegios y me alegra que en estos temas tenemos en acuerdo alcalde, yo simplemente le quiero decir que acá no había una agenda, yo encantado usted me la manda, una propuesta que guardo en el cajón, no existe esa propuesta y en cambio yo desarrollé esa propuesta porque no creo en los privilegios como buen liderazgo y menos en los privilegios tributarios. No, de hecho, hay varios anuncios y artículos de prensa que hablan respecto a lo que usted anunció el año pasado con las excesiones tributarias. Perdona, solo para precisar, solo digo que no se modificó ni una sola extensión bajo su gestión como Ministro de Hacienda en el gobierno del Presidente Piñera. Ese es mi punto, de lo mismo. Tampoco se modificó la educación y la reforma previsional. Usted sabe que los temas complejos hay que hacerlos bien. ¿Por qué razón nunca un Ministro de Hacienda en la historia de Chile ha planteado este tema? ¿Por qué? ¿Y por qué nunca había ni siquiera un ativo en el Congreso de Abasal? La razón se lo voy a decir con mucha bestia, porque estamos tironeados por un grupo de interés y sería bueno que lo pongamos una vez por todo arriba de la mesa y no me damos un archivo. ¿Es transparente? Sí, absolutamente. Yo le quiero decir nuevamente, yo para la reforma tributaria planteé este tema. Me lo tiraron por la cabeza algunos parlamentarios de oposición. Yo cuando subí el sobreavalúo que hubo sido el impuesto a los superricos, más de inicio a lo que contaste, nosotros pusimos un impuesto a las propiedades que estuvieran por arriba de un cierto valor. Quedó la ley propiedad de una sobretasa para propiedad de arriba de 800 millones de pesos de valor comercial. Yo, originalmente, planteamos 400. ¿Y sabe por qué me quedó 800? Porque senadores de oposición me llamaron y dijeron oye, tenemos problemas con nuestras bases porque dicen que vamos a afectar a la clase media. Entonces, seamos sinceros por todas. ¿Hasta cuándo está este baile de máscaras? Juzgamos la pelota arriba de la cancha. Me parece que la transparencia es lo que hoy día más se necesita y está bien que el alcalde le pueda manifestar y que usted le pueda responder y hablemos del tema sin tapujos, honestamente, así como se tiene que hablar hoy en día.